Aprendemos el francés de manera un poquito académica. Puede ser en una escuela privada, con clases o en los libros. Pero total, no hablamos realmente como un francés de manera auténtica. Con una pronunciación francesa, con formulaciones francesas, expresiones típicas. Entonces, les voy a dar unos consejos para garantizar esto. Primero, si se puede, si están en una ciudad bastante grande, pueden encontrar a franceses a través de grupos Facebook, por ejemplo, grupos de expatriados. Entonces, van a poder la posibilidad de comunicar con franceses en un bar o lo que sea. Tener intercambios lingüísticos. Eso se organiza bien a menudo. Pueden encontrar esto en internet. Para mejorar su capacidad de hablar como un francés, hay que escuchar bastante, como los niños de hecho. Entonces, vamos a poder escuchar bastante podcast en francés que encontramos en Soundcloud, por ejemplo. Después, en YouTube hay bastantes videos también y se pueden activar así los subtítulos. Hay películas, hay series como Marseille, Plus Belle la Vie y hay mucho, mucho más. Entonces, les voy a poner una lista de series justo abajo en la descripción también. Después, para los que tienen una memoria un poquito más visual, pueden leer libros, por supuesto. Novelas con bastantes diálogos en particular. Eso está muy bien para ver cómo se formulan así las frases. Después, hay también los cómics. Los cómics tipo Spirou, Gaston Lagaffe, Asterix y Obélix, Tintin y mucho más. Eso está muy bien porque el lenguaje usado es bastante estándar, familiar. Después, pueden practicar con nativos a través de internet. Por ejemplo, con Tandem, GetTandem. Son aplicaciones así gratis. Y pueden chatear o así hablar en directo. Pero igual, con el chat está bien porque ven la formulación del nativo, pueden copiar esto e integrarlo bien. También tienen italki o verbling. Son sitios así de pago. Hay que pagar para una clase, pero es una clase con un nativo o con un profesor de francés. Pero es muy útil. Pueden tener conversaciones. Arreglar un poquito su capacidad así de hablar. Si tienen problemas de gramática, todo esto. Después, para los privilegiados, claro, pueden tener una novia francesa, francófona. Un novio francés francófono. Y así van a poder comunicar un montón. Y van a ver que será como un modelo. Van a modelizar. Y así, poco a poco, van a absorber la manera de pronunciar las formulaciones, el vocabulario, que es mucho más auténtico así. Y bueno, eso es una manera excelente. Pero se puede. Y bueno, eso es una manera excelente.